Cuando recuerdo tu amor me lleno de sentimientos, siento en el alma un dolor Al saber que te perdí, tanto que yo te quería y hoy sufro sin compasión Una aventura amorosa yo quiero tener contigo Pero que públicamente en mi vida nos tratemos como amigos Quien quiera cantar conmigo liste sea la pelea Porque cuando yo comienzo la marea se pone fea Que el zorro come sobrado, que el tigre se regodea, que el que conmigo se meta Los momentos más bonitos que en la vida haya pasado Que en la vida haya pasado, los estoy viviendo ahorita, estamos enamorados El golpe que estoy cantando, se llama la pirinola Lo tocan en la sabana, con guitarra y con bandola Y suena por todas partes, en la radio y la rocola La gente cuando la oye, ahí mismo se descontrola Yo seré toda una reina, pero me siento segura Tengo sangre de llanera, que es mi pasión y locura Son la que enlaza violento, luego le meto sin duda Pero no pienses mi amor, que está derrumbando mi alma El corazón lo dominó como patroquia potranca Pero no pienses mi amor, que está derrumbando mi alma El corazón lo dominó como patroquia potranca Cariño es prohibido, porque la vida es así Quisiera nacer de nuevo y estar siempre junto a ti Entiendo por qué razón, hasta ahora te conocí Si me quieres lucharemos, nada lo podrá impedir Y a mi manantial en sequía, y las rosas cada vez ya no florecían Y pensar que cada vez bajo la luz del sol Todo mi cuerpo se estremecía de amor y de pasión En silencio, llegaste a mi vida Cuando menos lo esperaba Por medio de una mirada Por medio de una mirada